El delantero vallenato Misael Martínez fue presentado oficialmente como nueva incorporación del Valledupar Fútbol Club modelo 2022, proyecto del director técnico Gerardo Bedoya, en el que el jugador con experiencia en primera división, Patriotas de Boyacá, se erige como la carta ofensiva de mayor peso en la nómina verde y blanca. El jugador de 23 años, que por estos días de pretemporada anda de romance con las redes, asegura que con la experiencia en la A, mejoró su movilidad en el frente de ataque, además de brindarle mayor rapidez y tranquilidad al momento de culminar las jugadas en el arco contrario. Martínez también se refirió a lo bien que se siente con el grupo con el profesor Bedoya y su cuerpo técnico, a quienes les han pedido ser intensos en todas las zonas del terreno, garantizando tenencia del esférico, movilidad y las más acertadas tomas de decisiones en la cancha.